Uno de estos botones me hará escapar a mí de esta caja caliente. Y uno de estos botones me hará escapar de esta caja fría. Arde, arde, arde. Puelvo azul. Puelvo azul. Chocolate caliente. ¡Ay, no! Harina blanca. ¡Hola, chiquillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla Bustillos. Y yo soy Karla Bustillos. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Chiquillos, pues como ya lo vieron en el título del video, uno de estos botones me hará escapar a mí de esta caja caliente. Y uno de estos botones me hará escapar de esta caja fría. Y, chiquillos, yo les quiero decir que aquí nos metió Mauricio. Y no saben qué cantidad de cosas les tengo preparadas para el día de hoy. De verdad, las voy a hacer sufrir como nunca. ¡No, Mauricio! ¡Ya quiero empezar! ¡Te pasaste! Empezamos fuerte, Mau. ¿Saben qué, chiquillos? Ustedes tienen que ayudarnos para que nos venguemos de Mau. Y se me acaba de ocurrir algo. Si este video llega a 100,000 likes en 24 horas y 10,000 personitas nuevas se suscriben antes de terminar este video, ¡Vamos a meter a Mau en una caja de botones, pero con animales exóticos! ¡No, Mauricio! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Te vamos a lanzar víboras! ¡Vamos a conseguir un canazón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tarántulas amispas a becas de bomba! ¡Uno, Mauricio! Por favor, chiquillos, oigan el botón aquí abajo en rojo que dice suscribirse. Conviértono en gris. Asegúrense de pasarlo a gris que diga suscrito. y dejen su like al video, por favor, para que lleguemos a la meta. 5 segundos, Karen, venga. 5, 4, 3, 2, 1, por favor. Tenemos que vengarnos horas y las dos de él. Karen, ¿estás lista? No, pero ¿qué? Hermana, te voy a ganar. No, voy a tocar el primer botón. A ver que me depara el destino. ¿Listos? Voy a ir por este azul porque es el color de ella, entonces es la suerte. Salsa picante. ¿Qué? ¿No como salsa? Arde, 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 arde. Yo no como salsa picante. Es mi turno, de verdad tengo muchos nervios, no sé lo que me va a deparar con este botón, así que voy a oprimir el botón morado porque yo sé que es de la suerte, es el color de mi hermana, así que esperemos que me dé suerte. ¡No! 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 ¡Está helada! ¡No! 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 ¡Por favor, está helada! ¡No! ¡No! Chiquillos, pero antes de apretar el segundo botón de esta caja caliente, voy a mandar los saluditos prometidos a las personitas que ya hicieron la dinámica del canal. ¿Cuál es la dinámica? Que ya están suscritos con la campanita de notificaciones activa, que le dieron like al video y que tomaron una captura de pantalla de que ya hicieron esos sencillos pasos y me la fueron a dejar por mensaje a mi Instagram. Obviamente, no se les olvide seguirme por allá y darle like a mis últimas tres fotitos. Así tu captura me va a llegar más rápido y vas a poderte ganar un saludito en alguno de mis próximos videos. ¡Yo te lo aseguro! El primer saludito va para la hermosa Isabri Citro. ¡Mua! El segundo saludito va para la preciosísima Zay Pedrosa. ¡Mua! El tercer saludito va para la bella Reina Pamanes. ¡Mua! El cuarto saludito va para Ale Castro. ¡Mua! Y ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos. ¡Allá te espero en mi Insta! ¡Corre, corre! Vámonos con el botón... Este verde. Este verde, cierto. Slime verde. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué slime? ¡Qué rico! ¡Me llenó toda la cabeza y la cara! ¡No, Mauricio! ¡Carla, se ve muy delicioso ese slime! No, hermana, pero me cayó en los ojos y me sigue cayendo el slime. ¡El cabello! ¡No! Cámara, no me aguito. Oye, Mau, déjame decirte que sabes hacer slime, ¿eh? Sí, yo lo sé. Quedo muy contente. Pero parece un moco. Pero aún así me voy a vengar y te voy a echar mocos de verdad cuando te metamos aquí en esa caja. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué no van a llegar a esa? No, sí. Vamos a llegar a los likes, ¿verdad, chiquillos? Verá que sí vamos a llegar. Ellos te van a suscribir y le van a dejar su like para que lleguemos a esa meta porque tenemos que vengarnos de ti. Es mi turno. Ay, no, es que de verdad a mí siempre me tocan las cosas peores. Odio eso. Vamos a hacer un tin marín de dos pingüe. Vamos a dejárselo a la suerte. A ver qué tal mi suerte. La verdad nunca es buena, pero de tin marín de dos pingüe. Coca-Cola. 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 Ay, estaba rincuento. Le tocó una bañada de Coca a la Karen. Oye, Karen, pero tu Coca se me está viniendo para acá. Es mi turno y vamos a hacer un juego. Yo voy a apretar el siguiente botón con la nariz. Voy a apretar este morado. Pero a la misma vez que apriete el botón, ustedes con su nariz piquenle al botón de suscribirse y al botón de manita arriba de like. ¿Listos? Hagámoslo juntos. En 5, 4, 3, 2, 1. Me cayeron bien duro, Mau. Bueno, pues me voy a comer unos nachos con slime. Miren qué rico y viene bañadito de slime. Así que pues ni modo. Vamos a echarle otro poquito de slime. Salsa de slime. Qué rico. ¿Por qué no? Vámonos para la boca. ¡Está asqueroso! Es el turno de la de Mishkly y yo voy a tocar el próximo botón con una parte de mi cuerpo que será la lengua. 2, 3, el que caiga. Polvo azul. Polvo azul. Le tocó el polvo del color de su caja. Oigan, sabe bien rico. Karen, te llenaste los dientes de azul. Sigue cayendo, sigue cayendo. Huele a mora. Estoy muy feliz por esto. Chiquillos, no está saliendo nada bien. No, no nos está tocando buena suerte. Pero bueno, voy por uno de los botones de arriba. No, no he tocado ninguno de los botones de arriba con la lengua. Como lo hizo Karen. La lengua azul. 1, 2, 3. Juguetes. ¡Juguetes! ¡Wow! Me tocaron juguetes, squishies gigantes. Y me tocaron estos puppets de helado, de papas a la francesa, de una deliciosa hamburguesa que voy a comer así. Carla, ¿por qué a ti siempre te toca todo lo más chido? Me tocaron los juguetes, hermana. Lo siento, pero si quieres te comparto uno. ¡Qué chido! ¡Qué chido! Yo tengo mucho frío, oigan, de verdad. Y vean, me estoy toda pitufina. Sí, hola, me veo guapo. Pero bueno, no he tocado un botón de arriba. Espero que ese botón ahora sí me dé mucha suerte. Por favor, Diosito, auxíliame. Ok. ¡Adiós! ¡Adiós, mamá! ¡No, mamá! ¡La caja se vengó de mi hermana! ¡No, pero qué rico, hielo! ¡Rafa! No sé qué mal lo hayas hecho últimamente, pero creo que esta caja se conoce algo y se vengó de ti. Ya lo sé, pero de verdad no puedo. Estoy toda helada. Todo se me está sufriendo. Chiquillos, espero que no me toque la mala suerte de mi hermana. ¡Espero que sí! ¡Espero que sí! Vamos a hacer un de Team Marine con los botones a mis espaldas. ¡Listo! ¡Este monado de acá arriba! ¡Cafa de caliente! ¿Por qué me aventaron el café caliente? ¿Cuántos nos dejamos de café? ¡Mauricio! ¿Qué pasaste? ¡Está muy caliente! ¡Está mucho frío! No, no, tú tienes que aguantar el café. ¡Karen, me arde! ¡Mauricio, te odio y me voy a vengar! Todavía sigo con el ardor en mi piel de todos los hielos, pero chiquillos, denle like porque de verdad esto está muy helado. ¡Vamos a presionarlo! Espuma de nieve. ¡Está muy frío! ¡Está frío! Espuma de nieve, Karen. Ya te trajeron la nieve del Antártico y te la vinieron a echar aquí en la cabeza. ¡Está muy helado! Pues ya voy a tocar el siguiente botón antes de que me digas cualquier cosa. ¡Una, dos, tres! Chocolate caliente. ¡Ay, no! ¡Mauricio, me lo aventaste en la cara y está bien! ¡Qué delicioso! ¡Qué beso! Bueno, pues me lo voy a comer. ¡Comételo por mí! ¡Está calientito! ¡Ya, Karen! ¡Yo quiero! ¡Café con chocolate! Porque aquí tengo todos los granos de café. ¡La mejor combinación, hermana! ¡Oye, mira qué pasó! ¡Vaya, te hiciste del baño, cochina! ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? ¡El siguiente botón! ¡He tocado este de aquí a acá! ¡Una, dos, tres! ¡Slime a soul! ¿Por qué está tan fría el slime? ¡Ayuda! Karen, me estás batiendo todo el slime en la cara. ¡No puedo abrir mis ojos y está muy frío! ¡Lo voy a quitar! Pues ni modo, ahora yo voy a tocar el siguiente botón. Y voy a irme por uno de los de atrás, que estos me van a dar suerte. ¡Ve por este de aquí abajo! ¡Aquí hay uno verde que está intacto! Palomitas picantes. ¿Qué? ¡Ay, espérense! ¡Me cayó polvo! ¡Pica! Yo soy intolerante al picante, pero por ustedes las voy a probar. ¡Vamos! Voy a probar este puñito. ¿Listos? ¡Estamos picosas! ¡Tengo mucho miedo de presionar el siguiente botón! ¡Pero bueno, ya! ¡Ya bajó este! Paleta Tutsipop gigante. ¡Paleta Tutsipop! ¡Por fin! ¡Mi suerte ha cambiado! ¡Le tocó la paleta Tutsipop gigante! ¡Que tiene dulces adentro! ¡No, no puedo abrirlo! ¡Yo quiero una, así que voy a presionar el siguiente botón! ¡No hay de los de aquí abajo! ¡Sí, yo quiero una! ¡No! ¡Aquí de azul! ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Castigo a tu compañera! ¡Lo siento! ¡Arena para gato! ¡¿Por qué huele tan feo?! ¡Arena para gato! ¡Perdóname! ¡Cácala, no te pases! ¡Esto está horrible! ¡Lo siento, hermana! ¡Esta caja quiere castigarte! ¡Ya sé! ¡Esto huele a asqueroso o a pescado! ¡Espero que te toque algo! ¿Yo por qué no? ¡Algo a ti te toca, hermana! ¡Porque siempre te toca todo lo bueno! ¡Ya estoy harta! Pero bueno, a ver, vamos a darle a ver qué me depara esta suerte. A ver, voy a tocar este de aquí. ¡Una, dos, tres! ¡Castigo a tu compañera! ¡Hielo! ¡Mauricio casi me destroza la cabeza! ¡Lo odio, Mauricio! ¡Órale, Mau! ¡Pero quién le dio con el hielo! Lo siento, así que va mi turno y voy a tocar el siguiente botón. ¡Uy! ¡Ojalá le toque algo bien feo! Voy a tocarlo con este hielo. ¡Es que es verde! ¡Una, dos, tres! ¡Dejen su like, chiquillos! ¡Por favor, necesito suerte! ¿Qué? Pideos picantes. ¡Pideos! ¡Pideos, sirviendo, Mauricio! ¿Por qué me estás aventando las cosas tan calientes? Bueno, lo bueno es que tengo comida y me está alimentando, así que... No, tengo que echarle ganas con esta caja porque me odia. ¡Ya lo entendí! Pero bueno, ¡una, dos, tres! ¿Qué? ¿Qué? ¡Helado! ¿Qué? ¡Pero ya se manchó todo de arena del hielo! Bueno, este helado de aquí se ve medio rico. A ver, vamos. ¡Ay, yo quiero! ¡Karen, yo quiero helado! ¡Qué asco, Karen! ¡Me echaste helado con tarina de gato! ¡Hijo! Oigan, yo sé que muchos con la patita han tocado el botón y les ha dado suerte, así que voy a ir por un botón con esta patita mía. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Castigó a tu compañero! ¡Papá! 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 ¡Ay! ¡Papá! Por favor, yo ya quiero salir de aquí. ¡Ya no aguanto más! Pero como mi hermana me lanzó esta moneda de la suerte, yo sé que me va a dar suerte, hay que darle un besito para la suerte. A ver, voy a presionar este de ahí esquinadito, yo sé, por favor, por favor que me hagas salir. No tienes suerte esa moneda. Sí, sí tienes suerte. Vas a presionarla. 1, 2, 3. ¡Sale! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo me voy, yo me voy, yo no aguanto y voy a celebrar tirando todo esto así. ¡Ya me voy! ¡Adiós, hermana! ¡Adiós! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mi hermana ya salió! ¿Yo qué voy a hacer? Tengo que encontrar el botón. Voy a picar todo. Pueden salir con monedas de ti. ¡Aaah!